Cuevas de Batu, en Malayo, Wabatu, es una colina de piedra caliza, que tiene una serie de cuevas y templos-cuevas, situadas en el distrito de Gombak, a 13 kilómetros, 8 millas, al norte de la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia. Toma su nombre del río Batu o Sungai Batu, que fluye más allá de la colina. Cuevas Batu es también el nombre de una aldea cercana. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. Las Cuevas de Batu, es un lugar sagrado para los hindúes y un destino particularmente importante para los malayos. Por supuesto, muchos visitan las cuevas por motivos diferentes a los turistas. Para los turistas, el lugar es realmente hermoso, interesante, colorido y lleno de toda la mística religiosa. Las Cuevas de Batu se formaron hace 400 millones de años, sobre una zona montañosa de rocas calizas donde la naturaleza esculpió cavernas de gran magnitud, con alturas que superan los 100 metros. En el siglo XIX, tres de ellas fueron utilizadas como templos para venerar al dios Murugan. Representan uno de los santuarios hinduistas más importantes fuera de la India. El santuario hindú dedicado a Lor Murunga es uno de los más populares fuera de la India. Hay seis santuarios importantes en India y cuatro en Malasia. Es por eso que las Cuevas de Batu también se llaman las Cuevas 10 de Lor Muruga. Se dice que las Cuevas de Piedra Caliza tienen 400 millones de años. La cueva oscura se conforma de siete cámaras dedicadas a la conservación de murciélagos y arañas, entre ellas la tarántula azul, considerada la más grande del mundo. La Sociedad de Naturaleza de Malasia hace recorridos diarios que incluyen rapel en sus paredes, con 250 metros de altura. En el interior también se pueden observar esculturas de la religión hinduista. La Cueva Ramayana está profundamente decorada con esculturas que representan el Ramayana, un extenso poema hindú de 24.000 estrofas que narra la encarnación de Rama, el dios que libró a la India del demonio Ravana. En el interior de la cueva hay una escultura de Kumbhakarna, hermano de Ravana, representado como un gigante dormido al que se intenta despertar con flechas y platillos exóticos. Unas escaleras conducen a una estalactita con forma de lingam, órgano sexual masculino, el cual simboliza el báculo de Shive, el dios supremo de la religión hindú. Las Cuevas de Batu se encuentran a 13 kilómetros de Kualelampur. La forma más sencilla de llegar es en tren. Debes tomar un tren temprano por la mañana para llegar antes de la hora más calurosa del día. Esto también evitará las peores horas pico del mediodía. Una de las cosas más famosas del lugar son las coloridas escaleras. No hay ascensor ni ninguna otra opción para subir. Hay 272 escalones. Es mejor subirlos antes de que el sol del mediodía esté en pleno auge. Al final, mientras admiras el paisaje y observas a los monos, notarás que subir las escaleras no fue tan difícil. Hay muchos macacos en la zona. Por lo general, son amables, pero algunos pueden intentar robarle la comida si comes algo o si parece que tienes algo que pueden comer. También puedes comprarles comida a los vendedores. No se recomienda dejar que los monos se suban a tus hombros o manos, pero a veces los monos saltan de todos modos. En este punto, debes estar tranquilo, porque afortunadamente estos monos no son agresivos si no tienen que tener miedo. La cueva de Batu en Malasia es un tesoro histórico y religioso con raíces que se remontan a la antigüedad, ofreciendo a los visitantes una mezcla única de historia, cultura y maravillas naturales.